Es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Yo pensé que esto solo se podía hacer si eras como muy computín o tener que pagarle a alguien para que te lo hiciera. Me es bacán poder yo mover todo lo que quiera, cambiarle el color, cambiarle la letra, subir, bajar una foto, hacer oferta. Me encantó.